Hola, voy a regalaros una guitarra a alguno de vosotros. ¿Por qué? Pues porque estoy muy agradecido con todo el apoyo que me dais todos los días y he decidido comprar una guitarra con mi propio dinero, no hay patrocinadores ni nada, y que le toque a alguno de mis seguidores. También es para hacer un poco de ruido y que todos sepáis que dentro de menos de un mes, el 11 de febrero, sale mi nueva canción y vais a flipar. Es muy pegadiza y yo creo que es la mejor que voy a sacar hasta el momento, así que el 11 de febrero agarra fuerte. Pero bueno, a lo que vamos, sorteo de guitarra, ¿dónde va a ser? En mi cuenta de Instagram, que la tenéis por aquí. En la foto que pone sorteo de guitarra, participa, tardas 3 segundos y puede tocarte a ti, totalmente gratis y también es internacional el sorteo. Nos vemos en Instagram. ¡Un beso!